Música Argentina se acaba de consagrar campeón de América 20-24 y aquí en Angostura a la 1 y cuarto de la mañana de este día lunes se estalla el festejo y va a reventar el centro va a salir todo el mundo a festejar aquí en Villa de la Angostura el campeonato de Argentina bicampeón de América había ganado en la final contra Brasil también justamente 1 a 0 y ahora otra vez 1 a 0 contra una selección con camiseta amarilla en este caso Colombia y por ahora está vacío pero se va a venir eh se van a empezar a ver los autos van a ver van a ver por ahora está vacío Angostura ahí ya están saliendo ahí se escuchan las bocinas ya salió la gente a festejar esta madrugada 1 y cuarto de la mañana en Angostura en la avenida Arrayanes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!